Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, yo soy Aurelia Elizondo y el día de hoy les traigo uno de los hauls de temporada, así es, de temporada de este verano de la compañía de Copschi. Copschi tiene los mejores trajes de baño, la verdad, me los he puesto en la mayoría de mis vacaciones y esta no va a ser la excepción, ¿quieren ver qué trajes de baño escogí para esta temporada? Quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, la compañía de Copschi se dio a conocer por sus trajes de baño, pero ya también tiene vestidos, sandalias, así como este que traigo en estos momentos, ahorita se los voy a modelar, es muy bonito de verdad el vestido, tienen diseños para la playa, muy veraniegos y bueno, pues que les modelo primero el vestido, bueno les modelo primero el vestido, es así holgadito, es talla large, ¿verdad? Aquí está, es muy muy vaporoso, la verdad me gustó la combinación de los azules que tiene, nada más que tengan cuidado con esta tela, si es que se ordenan este vestido, si les gusta, este vestido es de los que se encogen un poco, entonces solamente pónganlo a secar así, al aire libre, no en la secadora, ¿ok? Chicas, todos los trajes de baño vienen en bolsitas así de Copschi, están muy bien presentados y les cuento que si tengo un cupón de descuento, se los voy a poner aquí mis bellezas, aquí se los voy a poner para que ustedes puedan aprovechar la oferta, si es que les gusta alguno de estos trajes de baño, vestidos, que definitivamente yo sé que les van a gustar. Y bueno, el primer traje de baño es este naranja, que tiene dos tonos de naranja, es bicolor, miren, trae naranja fuerte y un durazno, el contraste de colores hace que tu piel se vea tan, tan bonita, tiene copas, me agarra muy bien el cuerpo, todos los trajes de baño que ordené son talla large, ¿ok? Ahorita se los voy a estar modelando allá afuerita en la alberca, para que ustedes puedan ver más esa onda, esa onda de verano, me encantó ese traje de baño, fue uno de mis favoritos, pero igualmente yo les voy a estar pidiendo que dejen en los comentarios cuál fue el que más, más les gustó. Este ya lo tengo sin bolsita, para poder mostrárselos más rápido, es un traje de baño muy, muy lindo, se me figura como selva, así, selva tropical, también tiene sus copas, siento que me horma muy bien, la cintura, la cadera, el busto, creo que forma muy bien el cuerpo, es una combinación en tonalidades verdes, tiene un verde fuerte, se pudiera llamar como verde bandera, el verde turquesa, tiene un naranja, y definitivamente el naranja es un color que me ha estado llamando mucho la atención, y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Este también fue uno de mis favoritos, ahí me lo van comentando, ahí abajo, a ver cuál les gustó más, también ordené sandalias, sandalias, miren, estas son en talla 39, viene siendo 9, ¿ok? Este tipo de sandalias están súper en tendencia, y la verdad, que yo he visto tiendas donde las tienen muy, muy elevado el precio, pero aquí lo tienen como por 20 dólares, están muy padres, es un dorado cromado, como entre dorado y rose gold, pero definitivamente me gustaron, y no tengo ninguna así, así que yo creo que me las voy a estar poniendo para mi viajecito, a la playa, que ya salgo en una semana, ustedes saben que siempre hacemos un viaje en nuestro aniversario, esta vez nos vamos a llevar a mi aurorita, así que bueno, pues, estén muy pendientes de los vlogs, para que vean cómo utilicé los trajes de baño, de mi Instagram, síganme por mi Instagram, Aurora Elizondo, y por mi canal de vlogs, Aurora Elizondo Vlogs. Y bueno, otro vestido, miren, ya saben que en la noche sales a cenar, a tomarte una bebida, algo, miren, este vestido es amarillo con flores, flores muy tropicales, me gusta la combinación de nuevo, de dos amarillos, tiene un mostaza y un cremita por abajo, es de un solo hombro y también es talla large, abajo tiene unos volantes muy, muy bonitos, y bueno, pues es aguadito, chicas, igual que este, no van ajustados, pero yo sé que ustedes quieren ver trajes de baño, bueno, pues les enseño aquí otro, este también fue uno de mis favoritos, está muy, muy, muy sexy, ok, preparadas, miren, es azul y tiene así como este cruce, ok, entonces se te ve aquí un poquito, se te ve un poquito, pero la verdad yo creo que no cae en lo, en el otro lado, no, o sea, está sexy, pero está elegante, y aparte el color ayuda mucho, como es un azul marino, me han dicho que los azules se me ven bien por mi tono de piel, yo no sé ustedes qué piensan, yo siempre he sentido que el azul como turquesa, como más fuerte, azul rey, pero pues este es azul marino, y siento que se ve muy elegante, tiene copas también, todos los trajes de baño tienen copas, tiene forro por abajo, no se te transparenta absolutamente nada de lo que tenga que transparentarse, nada, 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 de lo que no tenga que transparentarse, miren, este viene también en su bolsita, todos, todos vienen, este es un rojo, un rojo quemado, miren, con lunares, todos los ordené así, de cuerpo completo, mis bellezas, ahora no ordené bikinis, solamente traje de baño, pero miren, tiene un cinturón que hace pues que se te vea más figura, este tipo de trajes de baño se los he visto a la espectacular Sofía Vergara, obviamente no se nos van a ver así, ¿verdad? pero bueno, también tenemos lo nuestro, y me encantó, yo le vi que así tenía un cinturón, entonces de verdad que vale mucho la pena, este también fue otro de mis favoritos, no sé, no sé cuál elegir, lo bueno es que vamos a estar que siete días, seis noches, así que bueno, voy a tener, voy a tener días para ponerme todos los trajes de baño que quiera, este, pero bueno, ustedes me van diciendo cuál es el favorito, también ordené este vestido de manta, muy, muy playero, muy de verdad que está ad hoc, tiene por atrás esto, el elástico, por si, pues, noté, tiene el espalda un poquito grande, la verdad este sí está muy, muy bien, o sea, no me quedó ajustado ni nada, ninguno me quedó ajustado, tiene unos botones aquí divinos de madera, bueno, parece ser madera, pero no es, y es sin hombros, y tiene un lacito aquí en la cintura, para que se te vea, pues, así más figura, y tiene unas bolsitas también, todos son largos, mis bellezas, no hasta el, hasta el piso, pero abajito de la rodilla, ¿ok? es así como me gustan los vestidos ahorita, ¿verdad? y ya para una cena así como que romántica, pues, me pongo uno, uno cortito, y bueno, ya voy a terminar con este traje de baño, que se parecen mucho los colores, de hecho, yo pensé que eran diferentes, no sé, pero miren, son muy similares los colores, pero este es, este traje de baño es en otro, ¿cómo se llama? otro diseño, el diseño es solamente de un hombro, y tiene aquí estos lacitos, miren, como una cinta, como si fueran tenis, aquí, no se te ve nada, no te preocupes, no se te ve nada, aunque si tú quieres lo puedes desamarrar, y que se abra un poquito más, ¿verdad? tiene dos tonalidades de naranja, naranja fuerte, y naranja así como fosforescente, fosforescente, este no es, este es mi enduraznito, no es el mismo, es diferente color, pero, ah, ya se me anden cayendo aquí las cosas, pero está muy bello, también siento que me horma bien, de todos los trajes de baño, este fue como que el que menos, el que menos, 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 menos me gustó, pero bueno, yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál fue su favorito, cuál creen que se me ve mejor, yo estoy entre este verde, con naranja, y este azul, pero ustedes saben que siempre las leo, me gusta mucho saber cuáles son sus opiniones, y bueno, pues no se olviden, no se olviden mis besos, de que todos los enlaces, se los voy a dejar en la cajita de información, Copshi maneja envíos internacionales, hasta donde tú estés, la verdad los costos no suben de 30 dólares, cada traje de baño, son excelente calidad, de verdad, una de las mejores calidad, de traje de baño, que yo he tenido en mis manos, y bueno, para pruebas, verdad, les pongo que, me he puesto la mayoría de los trajes de baño, que me manda Copshi, este, me gustan mucho, estoy muy contenta, de seguir trabajando con ellos, y si tengo un código de descuento, recuerden, que se los voy a poner aquí, para que se puedan ahorrar unos pesitos, les deseo de verdad, que tengan un excelente día, que estén muy contentas, y que si ustedes van a salir de vacaciones, recuerden, que lo mejor que te puedes poner, es tu actitud, tu actitud, les mando muchos besos, bendiciones, y nos vemos en un siguiente video, bye, bye,